El retablo viene de España en el siglo XVI a la ciudad de Ayacucho. Son pequeños altares de madera que representaban a los santos de las familias antiguas. Soy Fernando Flor Ramírez, soy docente de la Escuela de Bellas A.P. de Cusco. Los diseños de los retablos han ido modificándose con el transcurso del tiempo. Hoy en día representa las diferentes actividades en la vida cotidiana de un mercado típico andino. Es importante preservar los retablos por su legado artístico. En este caso, hemos respetado el arte ayacuchano, pero utilizando flores cusqueñas con diferentes tipos de diseños y colores. Esta obra ha demorado tres meses continuos. Hemos trabajado medio alumnos y persona como docente y asesor. Estamos orgullosos de poder plasmar en estas paredes nuestras huellas artísticas y cultural. El objetivo principal de este hotel y las montañas de Perú es ir más o menos expectativas con un equipo que sabe cómo hacerlo. No solo en un modo profesional, pero con un gran corazón y, más importante, con un gran abrazo. El retablo es basado en colores. Y tú vas a encontrarlo aquí, con una espetacular artística de locales pintores que hace que los invitados lleguen a la vida del Cusco local y cultura desde el momento en que lleguen. El retablo es ubicado en el histórico Cusco downtown y tiene 17 habitantes con un increíble view. Welcome to El retablo, we're waiting happily for you.